El esfuerzo de esta carrera es brutal. Como corredor, puedes sufrir cualquier tipo de lesiones. ¡Servicio médico! La desesperación. Pronto se convierte en algo como de supervivencia. Alcanzar esta meta es como tocar las nubes. La carrera de Sky Run es una carrera complicada. Tres modalidades, que es 25 kilómetros. La segunda ya es un ultramaratón de 60 kilómetros. Y la de alta resistencia, que son 100 kilómetros. El tipo de terreno de esta carrera es de alta intensidad. Intentamos mostrarle al mundo la capacidad que tiene la fórmula en la que vivimos de tener el tiempo suficiente para entrenar hasta 30 horas a la semana y los recursos necesarios para poder llevarlo a cabo. La ruta de Valle de Bravo tiene unos paisajes muy hermosos. La mayoría es bosque, encuentras neblina, lagos, bastantes subidas. El perfil del ultramaratonista es muy peculiar. Son gente que le gusta la montaña, apasionados por correr y que pasa mucho tiempo haciendo esto. El paquete perfecto, en lo personal, lo utilizo cuando estoy preparándome para una carrera y así mismo para recuperarme de una carrera. La rodiola es fundamental para tener la energía suficiente para el entrenamiento combinada, en mi caso, con el Herbal Mix, que me ayuda muchísimo para los temas de rendimiento dentro de los entrenamientos y en las carreras. Los primeros 5 kilómetros. Subiendo 12 kilómetros, vamos a llegar al primer abastecimiento. Y ahora estamos aquí, estamos caminando, corriendo, dependiendo del terreno. Seguimos esperando aquí a corredores de 100 kilómetros. Estas lágrimas lo dicen todos, señores. Servicio médico, es más histórico. Pues 100 kilómetros se dicen muy fácil, pero al estar ya ahí, en las horas, en la noche, la desesperación, pues ya no, el cuerpo también ya no lo asimila muy bien y pues alguna que otra ampolla que obtuvimos de este bonito recuerdo. Hago una invitación a toda la gran familia Angwey a que sigan haciendo deporte y que estén en constante movimiento. El objetivo y la principal meta de esta carrera era no lastimarme. Era después del Ironman, hace menos de 5 días, venir, recorrer estos 100 kilómetros, demostrar que lo que nosotros hacemos, la suplementación y el entrenamiento surtirían efecto y poderla terminar corriendo e incluso con un estado físico entero y al día de hoy me siento muy bien. Entonces, meta cumplida. Gracias. 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 Gracias.